El vino del mendejo, ya me voy Solitargo ya en tus aguas, quítame en donde estoy Solitargo ya en tus aguas, quítame en donde estoy Solitargo ya en tus aguas, quítame en donde estoy Solitargo ya en tus aguas, quítame en donde estoy Cuando vuelva en mi cadena, quiero que me lleve todo Cuando vuelva en mi cadena, quiero que me lleve todo Ya la coca y el alcor se me acabó Para que quiero la vida, Dios me llevará con vos Para que quiero la vida, Dios me llevará con vos Oh 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 Dios me viva Río loco Racionero Me dejaste Sin amor Cuando vuelva En mi cara Quiero que me lleve Cuando vuelva En mi cara Quiero que me lleve Oh 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 Yeah